Y de esta manera iniciamos oficialmente este boletín semanal de Noticias Santo del Distrito Escolar de Bellevue como Lake Washington. Mi nombre es Giselle Pichardo, en breve se estará uniendo mi querida amiga Liliana y traemos toda la información referente a ambos distritos. Recuerden, regálenos un like para que esta información siga llegando a más personas y si quieren conocer exclusivamente el Distrito de Bellevue, pueden hacer clic aquí. Y sin embargo, si desean conocer más información sobre el Distrito Escolar de Lake Washington, también pueden hacer clic aquí. Tenemos mucha información, así que iniciamos oficialmente este boletín semanal de Noticias. El día de hoy hablaremos de nuevo acerca del levantamiento de la orden del uso de mascarillas. Hablaremos de la ayuda para familias de Ucrania, de la selección de cursos en el Distrito Escolar de Bellevue. Hablaremos de las fechas para ceremonias de graduación en el Distrito Escolar de Lake Washington. Información del crédito que puede obtener en los impuestos por los niños. Y al final, hablaremos del catálogo de cursos y su importancia en las oportunidades para nuestros hijos. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Este video es traído a ustedes por la red de colaboración para la comunicación equitativa de las familias hispanas del Distrito Escolar de Bellevue y el Distrito Escolar de Lake Washington. Y no podría ser posible si no es por el patrocinio de la Fundación del Distrito Escolar de Lake Washington, la Fundación del Distrito Escolar de Bellevue, el Distrito Escolar de Bellevue, la Ciudad de Kirkland y la Ciudad de Redmond. Traemos siempre la información que es oficial. Y los invitamos una vez más a compartir con familiares y amigos de estos dos distritos escolares, porque este es el único medio en español que trae información cada semana para que nos enteremos de qué está pasando en los distritos escolares a donde asisten nuestros hijos. Ya lo saben, esperamos que compartan y también que nos dejen sus comentarios. Y agenden la fecha porque el 14 de marzo, de hecho, es el primer día en el que los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad en general podrán optar por usar o no las mascarillas en las escuelas. Mientras esto es cierto, todavía los distritos le piden a las familias que por favor hagan su mejor juicio y que mantengan a sus hijos en casita cuando están enfermos. Mientras, por supuesto, continúan ellos con buenas prácticas de mitigación cuando están en la escuela. El Distrito Escolar exclusivamente de Bellevue continuará brindando suministros relacionados a lo que es el COVID-19 para estudiantes, personal y visitantes en sus instalaciones. Otros recursos que también van a estar brindando son las pruebas de diagnósticos o de diagnóstico en este caso de COVID-19 en las escuelas. También pruebas de diagnóstico de autoservicio. También clínicas de vacunación que se programarán según sea necesario con los socios comunitarios de vacunación. Tenemos información sobre cómo acceder a las pruebas de COVID-19 en el hogar. Y también habrá máscaras disponibles para aquellos que necesiten un reemplazo. En este caso, soliciten. Y, por supuesto, entendemos y sabemos que toda la situación de lo que está pasando en Ucrania actualmente puede tener, por supuesto, a nuestros estudiantes o a los estudiantes temerosos ante la incertidumbre y la cantidad de noticias que están circulando en estos días. Además de ser, por supuesto, un país muy diverso, puede ser también que nuestros niños tengan en su clase o en su salón algún compañero de alguna nacionalidad de un país que esté en conflicto. Así que, pensando precisamente en esto, el Distrito Escolar de Bellevue quiere invitarlo a que ustedes vean esta página que está en pantalla en donde encontrarán recursos en inglés acerca de cómo hablar con sus hijos acerca de estos temas. También encontrará el, en este caso, el link de consejería y recursos para salud mental. Y, finalmente, para estos días, tanto los estudiantes de Middle School como los estudiantes de High School tendrán que hacer la selección que verán o, en este caso, la selección de clases que verán para el próximo año. El Distrito, en este caso, ha puesto en su página principal un enlace que los llevará directamente a los catálogos por cada nivel escolar. Sin embargo, en la descripción de este video también encontrará el link. Ahora, atención por acá porque si usted no entiende bien cómo funciona esto, este proceso de selección de clases en la sesión de hoy de Boletín por Sistema Escolar, también, por supuesto, estaremos hablando de eso en breve. Antes de empezar con las noticias, quiero hacerles una invitación y es a que este miércoles estén pendientes de esta página porque voy a estar entrevistando al director del Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión del Distrito Escolar de Lee Washington, el señor Pablo Ortega, el primer latino en esta posición, y lo voy a entrevistar para saber cómo se ve la diversidad, la equidad y la inclusión en la vida escolar de mis hijos. No se lo pierdan porque va a estar interesante. Y la próxima semana vamos a tener como invitado al director del Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión del Distrito Escolar de Belga. Así que ya lo saben. Ahora sí, nos vamos con las noticias. El Distrito Escolar de Lee Washington ha anunciado ya las fechas para la graduación de la clase 2022. Aún no se ha informado sobre los tiquetes o el número de acompañantes que van a poder estar con los estudiantes ese día, pero aquí en Noticias vamos a estar trayéndole esa información tan pronto como ellos la hagan pública. Por lo pronto, en la descripción de este video podrá ver este link que está viendo en pantalla para que se entere de cuál es la fecha para cada high school y cuál es el lugar donde se va a realizar la ceremonia. Y nuevamente, cuando haya más información del distrito, aquí en Noticias se las estaremos trayendo. Ahora queremos hablarle de algo que si bien no tiene que ver con el distrito escolar, el distrito sí tiene esta información en su página web porque reconoce que es importante para las familias. Desde el año pasado, el gobierno federal anunció un plan de rescate para ayudar a las familias que se habían visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Una de las cosas que se hizo en el plan de rescate fue aumentar el crédito que se daba por los hijos menores de 17 años. Para los niños de entre 0 y 6 años, el gobierno está dando un crédito de $3,600 dólares por niño. Y para los niños entre 6 y 17 años, el gobierno está dando un crédito por $3,000 dólares por cada niño. Queremos invitar a la población, especialmente a nuestra comunidad latina, a llenar los impuestos. Primero, porque llenar los impuestos es muy bien visto cuando estamos ante procesos de inmigración. Segundo, porque en casos como este, en lugar de pagar, tal vez van a recibir dinero de regreso y en realidad las oportunidades o los chances de que ustedes reciban dinero de regreso son muy altos. Porque además, el límite que se ha puesto para que les puedan dar ese crédito es que ganen menos de $150,000 dólares al año. Y muchas de nuestras familias no ganan ni $150,000, lo que va a garantizar que les regrese el dinero. Además, otra de las razones por las que es muy bueno llenar los impuestos es porque cuando sus hijos están listos para ir a la universidad y van a aplicar por ayudas financieras, por ayudas económicas, van a pedirles los impuestos. Y esas ayudas no constituyen carga pública y no importa en muchas ocasiones el estatus migratorio. Así que ya lo saben, en la descripción de este video va a poder encontrar el link y se puede enterar en español un poco más acerca del beneficio tributario por los hijos menores de 17 años. Y hoy en nuestra sección de Sistema Escular estaremos hablando, como les mencioné, acerca de la selección de cursos y cómo navegar, en este caso, el catálogo de cursos para acceder a las oportunidades disponibles para nuestros hijos. Empezando, por supuesto, con lo que es Middle School, ahora mismo la escuela intermedia tiene la población de 700 hasta 1,000 alumnos y en la high school, regulares, podrían ir, en este caso, hasta los 3,000 estudiantes. Así que la cantidad de organización es bastante. Ahora, entiendo que, por supuesto, el tema de la oferta académica se amplía. Es bueno, por supuesto, también que usted hable con sus hijos y entre usted y su hijo puedan sentarse y, en este caso, mirar el catálogo de cursos juntos y eso le va a permitir también a sus hijos explorar las diferentes opciones que tiene. Y además, cuando lo hacen en familia, usted también, como padre, puede estar informado primero de las clases que su hijo, en este caso, está tomando y segundo, por supuesto, también sobre la carga académica que va a tener su hijo el próximo año. Bueno, así es, Gigi. A partir del grado sexto, los estudiantes van a tener clases requeridas y clases selectivas. Las clases requeridas son clases como matemáticas, inglés, ciencias, historia, educación física y salud, pero además van a tener la posibilidad de tener muchas más clases para que ellos exploren cuáles son sus intereses o exploten sus talentos o intenten, mientras están en la escuela, aprender un poco mientras encuentran qué es eso que los apasiona y a qué les gustaría dedicarse después en la vida. Desde Middle School, los estudiantes van a tener que seleccionar las clases justo en este momento del año, más o menos aquí en marzo, y tienen una fecha límite para que las puedan seleccionar y dejárselas saber a la escuela, que en algunos distritos escolares lo pueden hacer en papel, en otros lo tienen que subir a unas plataformas, pero tienen que hacerlo por estos días porque las escuelas necesitan tiempo para poder hacer el horario del año entrante. Sabemos que son cientos y no miles de niños en algunas escuelas y las escuelas necesitan saber cuántos estudiantes van a poner por clase y cuántas clases van a tener de cada una, y eso les toma tiempo, por eso necesitan escoger las clases ahorita y que ustedes las suban en el tiempo que tiene que ser. Todos los distritos escolares, porque ustedes estarán preguntando, ¿y yo dónde me entero de las clases? Bueno, todos los distritos escolares tienen algo que se llama el catálogo de cursos. Cuando ustedes quieran saber qué clases hay en oferta para sus hijos, váyanse a la página web de su escuela y busquen Course Catalog, Course Guide o Course Description, y ahí van a poder ver esa información. Lamentablemente está en inglés y ya revisé los distritos escolares y no hay mucha forma de que se pueda traducir el catálogo, pero sí pueden ustedes sentarse con sus hijos y revisar clase por clase. Cuando ustedes dan clic en cada clase, se va a desplegar la descripción y ahí van a poder ver cosas como el grado para el que se ofrece, el prerequisito, si es que hay algunas clases que tienen prerequisito, si hay algún costo asociado. Me explico, clases como fotografía pueden tener un costo de laboratorio de 45 dólares. Entonces, así ustedes se van haciendo una idea. Es muy importante que esta selección de cursos, ustedes sean parte con sus hijos, primero porque se enteran de cuáles son las clases que sus hijos están tomando, segundo porque empiezan a descubrir un poco también cuáles son los intereses de sus hijos, y tercero porque así ustedes también se enteran de la carga académica que tienen sus hijos debido a las clases que escogieron. Así que ya lo saben, hablen con sus hijos, miren el catálogo de cursos y acompáñenlos en la selección de las clases que van a ver el próximo año. Y de esta manera nos despedimos de este boletín semanal, pero regresamos el próximo lunes, por supuesto, con más información, agradeciéndoles, claro, en nombre de Liliana, en nombre mí, de todas las organizaciones y fundaciones que apoyan este boletín, agradeciéndoles como siempre su apoyo, su sintonía. Así que quédense con nosotros porque la semana que viene regresamos con más. ¡Gracias!